A la izquierda, iPad Mini. Cabe en una mano. A la derecha, el iPad de cuarta generación. Necesita las dos. Mini es la tableta más pequeña de Apple. iPad 4 es el de siempre, aunque ahora le han cambiado el procesador. El chip A6X de iPad 4 duplica, según la compañía, la velocidad del anterior modelo, que presentaron hace solo 7 meses, en marzo. También mejora la velocidad de los gráficos y dice Apple que no afecta a la batería. Mantiene el precio para su configuración básica, 16 GB y conexión Wi-Fi. Cuesta 499 euros. Ambas tabletas llevan el nuevo enchufe Lightning para conectar a la corriente eléctrica. Sustituye al viejo dock. El cambio es un engorro si tiene accesorios para estos aparatos, porque necesita un adaptador. Hay dos modelos de adaptador. El más barato, sin cable, cuesta 29 euros. El más caro, con cable, 39 euros. La tableta Mini, construida en aluminio, pesa poco más de 300 gramos. Un 53% menos que el iPad grande. También es un 23% más fina, como un lápiz. Mide 7,2 milímetros de grosor. Mini comparte el chip de iPhone 4S y tiene una pantalla multitáctil de 7,9 pulgadas, frente a las 9,7 de su hermano mayor. La pantalla de Mini, que no es la retina, tiene la misma resolución que el iPad original y el iPad 2. Esto significa que las 275.000 aplicaciones específicamente diseñadas para iPad funcionan igual en Mini. Cuando hemos configurado este, que Apple ha prestado al país, todas las aplicaciones se ven exactamente igual. El iPad encogido sale a la venta en España este viernes 2 de noviembre a partir de 329 euros.